Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy como veis me hace mucha ilusión enseñaros esto ya que finalmente tengo el gimnasio finalizado A continuación os enseñaré todo como ha quedado, el porqué, de porqué esta inversión, muchos más detalles Y la verdad que me hace mucha ilusión enseñaros esto porque hace mucho tiempo que me estaba planteando esto Ha sido una decisión que he tardado mucho tiempo en hacerla y finalmente pues llevarla a cabo con la inversión Pero nada, me gustaría ponernos un poco más en contexto antes de entrar con el del gimnasio Ya que muchos de vosotros no sabréis por qué he dejado el gimnasio, el gimnasio lo he dejado por esta simple razón Os voy a comentar cómo vamos a solucionar todo esto, ¿vale? Como bien sabéis, el COVID, este maldito virus, pues está arrasando en el mundo Ya sabéis que aquí en España, Cataluña, Barcelona, donde soy yo, está todo bastante mal y yendo a peor Por desgracia pues en este país así van las cosas Y hay que buscar pues soluciones a todo esto, ¿vale? Y nada, como habréis visto en el clip, la razón general era el COVID, no quería estar todo el día O sea, un día me abren, otro día me cierran y todo esto, así que decidí invertir mucho dinero aquí en casa Finalmente he acertado, pensaba que me saldría peor, pero finalmente he invertido bastante dinero Y ojo, si queréis un vídeo donde queráis saber cuánto dinero me he dejado, de dónde he sacado todo y todo esto Quiero que hiciese un buen like, quiero 1500 likes, así que vamos a poner esos 1500 likes Y subo un vídeo de cuánto me ha costado en total el gimnasio Así que nada más, antes de empezar con el edit, de verdad que muchas gracias a todos por el apoyo que me estás dando Gracias a vosotros todo esto es una realidad Así que nada, os dejo con el edit que voy a hacer de la transformación del gimnasio Y disfrutad muchísimo, ya que esto va a ser una locura Estamos en el espacio donde va a ir el futuro gimnasio, ¿vale? Esta es la situación actual, o sea, como veis, no hay mucha cosa Pero en un futuro habrá otro plano más bonito donde estará todo lleno Y a ver, es el gimnasio que voy a montar que va a estar muy lleno Muy bien, vamos allá, empezaremos por lo que sería la parte de aquí, ¿vale? La general, tenemos lo que sería un suelo, ¿vale? Que es el suelo este de caucho, es un suelo bastante gordo La verdad que estamos comparando entre varios ya que había de muchos tipos Pero este es un caucho así gordo, ahora no recuerdo si era de 5 centímetros o de cuánto era O de 3 o de 2, ahora no recuerdo Y os lo dejaré en el vídeo ese de cuánto cuesta todo Tenemos el suelo, ¿vale? En total hay un total de 1, 2, 3, 4 por 4 si no recuerdo mal, o sea, 16 piezas Después, esto sería el suelo, obviamente para el tema de amortiguar las caídas de las mancuernas De los discos y todo Por aquí, el banco, ¿vale? El banco este, pues ya sabes que es un banco que pillé hace un año aproximadamente Ya que para, bueno, fue la primera cuarentena y dije Tengo que invertir ya dinero en todo esto Tenemos el banco que la verdad que tengo pensado pillarme otro Ya que me molesta mucho esto de aquí Es un banco de estos que se puede regular, ¿vale? O sea, es regulable Se puede subir para arriba y el banco también Lo que pasa es que, claro, cuando hago press banca, pues la cabeza va aquí Y esto me molesta y diréis muchos Pero si aquí ven los pies, ya lo sé Se puede invertir, pero no me mola nada este banco O sea, es muy raro Entonces, no sé Iré tirando con esto y ya veré lo que haré Después, por aquí tenemos lo que sería la barra, ¿vale? La barra es una barra olímpica de 1,80m, si no recuerdo mal No llegué a los 2 metros Y la barra, digamos que iba sola, ¿vale? O sea, es de lo más caro que hay aquí en el gimnasio Y tenemos por aquí los discos Los discos son de titanium, ¿vale? Es una marca la cual yo no colaboraba con ellos, ¿vale? Después de haber hecho la compra Que compré este disco de 20 junto a ese de 20 Dos de 10 que los tenemos por aquí detrás Y los de 5, ¿vale? Esta es la parte más general Ya que con esto se puede hacer mil historias O sea, con una barra olímpica y con discos de estos Ya puedes hacer de todo Entonces, vamos ahora a lo que sería la parte del soporte Creo... no sé si se llama rack realmente Pero bueno, el soporte para la barra Es un soporte que me ha llegado justamente hoy Ni lo he probado, lo tengo que probar y lo probaré ahora Donde tenemos lo que sería Esto de aquí es regulable, ¿vale? Se puede abrir y cerrar más O sea, la distancia entre barra y barra O sea, para que esté paralelamente más o menos separado Todo esto pues obviamente para el tema de comodidad A lo mejor de que la barra se quede más cerrada O si la barra es más larga, más pequeña y todo esto Después, esto de aquí se puede usar Yo lo usaré más que nada como punto de apoyo Por si algún día me... bueno Llega un fallo extremo y se me tiene que caer la barra o algo Ya que sinceramente está bastante bajo Y aquí pues no me toca la cabeza de milagro Y nada, esta la verdad que tampoco creo que la use más Lo que usaré de verdad es esto de aquí Que como veis tiene el soporte aquí Obviamente para que no se vaya para atrás Y la de aquí un poco con inclinación Para que haya como un poco de caída Esto de aquí se puede subir y bajar, ¿vale? Está por aquí detrás, que os lo voy a enseñar ahora mismo Esto se puede subir y bajar Con esto de aquí, ¿vale? Ahí también hay otra Obviamente no subo este y subo ese de ahí Sino que cada uno va a su rollo Y esto lo puedo subir creo que a una altura de 2 metros aproximadamente O sea, está bastante bien Ya que esto para sentadillas también va muy bien Luego, esto que veis aquí Es para hacer fondos, ¿vale? Está muy bien, la verdad que me ha hecho mucha gracia Pillarme este soporte Ya que viene con bastantes cosas Aparte es regulable, me ha interesado bastante Y esto es para hacer fondos Para hacer fondos obviamente pues se tiene que cerrar Pero tengo que contaros una cosa Esto de aquí, que veis que son dos soportes Esa es la madera que tenía mi padre Lo uso para hacer fondos y ya me va bien Así que para no estar todo el rato abriendo, cerrando Abriendo, cerrando, pues pillaré esto de aquí Pasamos a esto que serían los cierres, ¿vale? No sé si creo que tiene un nombre pero no me sale Esto es para cerrar aquí La verdad que estos son bastante buenos O sea que son bastante grandes Aparte esta barra es de 50 milímetros Y esto va muy bien para cerrar Como veis no es la típica de hierro Sino que esta ya va un poco más reforzada Pero bueno, ya va bien Tengo ese por ahí y este por aquí Y la parte de aquí ya estaría Esto lo tengo aquí Porque básicamente esto Si lo ponía encima del caucho La barra me quedaba muy alta Y no tiene un punto medio que me guste Entonces he decidido bajarlo Esto subilo un poco para que el banco quede elevado Después, pasamos por aquí a lo que serían las mancuernas Las mancuernas, ya sabéis que las mancuernas Es de lo primero que me pillé Por no deciros lo primero No es mucho peso Tengo pensado pillarme más Pero bueno, por el tema del COVID y todo esto En el decalón Que es donde he pillado las mancuernas Pues se están tardando muchísimo O sea, creo que están agotados todavía Y no sé qué haré O sea, tengo que ir mirando Pero bueno, para hacer aperturas De elevaciones laterales y demás Ya es suficiente O sea, voy tirando Por aquí tenemos Eso es de las fricciones Eso la verdad que me trae muchos recuerdos Ya que fue lo primero que me compré Para hacer calistenia O sea, eso tendrá 4 o 5 años aproximadamente La rueda abdominal Para hacer abdominales El altavoz donde le pongo mi música Y aquí estoy perfectamente Ya que no me molesta a nadie Puedo ponerme la música que yo quiera La barra esa la uso casi siempre Para realizar lo que sería Skull Crusher O sea, la extensión de tríceps Tras nuca Y eso que es el foam roller Para el tema de la espalda Bueno, espalda Pasarme para todo cuerpo Para el trabajo miofacial, ¿vale? Junto a la pelotilla esa de ahí De Jim Saylor Que ya sabéis que estoy con Jim Saylor Y tenéis un 10% de descuento Con el código PINE Hacen envíos a todo el mundo Las muñequeras de Jim Saylor también La barra esta ya la habéis visto La botellita obviamente Para mantenerme hidratado Por aquí Bueno, esto lo enseñaré ahora Esto es un invento que hicimos mi padre y yo Para ponerlo aquí Y con esto pues puedo trabajar los rotadores ¿Vale? Esto me va muy bien para calentar Y lo tengo aquí Esto es una goma que me compré en el Decathlon Por aquí tengo mi rodina Que ya os lo enseñaré Esto Que son varios espejos del Decathlon Cada uno lo compré por separado La verdad que muy baratos cada uno No sé si eran 8 euros cada uno O 13 aproximadamente 13 creo que eran Cada uno Y la verdad que me costó bastante Junto a mi padre y mi hermano Por erros Ya que queríamos que quedaran simétricos Finalmente han quedado simétricos Pero hay que clavarlos a la pared Medirlo todo Pero bueno, finalmente Con mucho trabajo en sudor Lo conseguimos Así que los espejos para aquí Para verme Conectamos esta luz de aquí ¿Vale? Esta luz de aquí no venía con O sea, no la pusimos No la teníamos puesta Sino que ya la cambiamos nosotros Y pusimos una luz Que brillara bastante Para el tema de la iluminación Aquí si os fijáis No tengo mucha iluminación Pero si me voy aquí atrás Digamos que sí Que se me ve más rajado Lo que pasa es que Aquí el tema El problema es que Este objetivo que tengo No tiene mucho enfoque O sea, no tiene Lo que sería Distancia larga de zoom Y no puedo hacer mucho zoom Así que bueno No pasa nada Pero esta es la luz Vamos, la luz bendita ¿Qué más? Tenemos por aquí La famosa barra de dominadas Ya sabéis que la famosa Barra de dominadas Pues la tengo aquí Desde que nací Me la compré hace mucho tiempo En el corte inglés Obviamente no va O sea, no era una barra Que iba a la pared Sino que era estas de puerta Pero mi padre hizo un invento Y la montó aquí La barra de dominadas De toda la vida Las gomas de Simselor Que me van muy bien Para trabajar extensiones De tríceps y demás Como si fuera Napolea Son de Simselor Recuerdo el código PINE 100% de descuento Por aquí tenemos la esterilla Que ya sabéis Para trabajo abdominal O alguna cosa Que si me tengo que poner El suelo para las rodillas Ya sabéis que El tema de las rótulas Pues sufre mucho Cuando estás de rodillas en el suelo Para hacer un ejercicio Pues me pongo esto Por aquí tenemos el saco de boxeo Que como bien sabéis Ahora los Fiendes Acostumbro a boxear Me gusta bastante Y la verdad que me entretiene Y ya pasaríamos A lo que sería Algo más a nivel de youtuber De influencer O sea El trípode este Que me va muy bien para la cámara Que es regulable Lo tengo por aquí Y por ahí Tengo material Que bueno Que voy usando Es como una mesita Que he montado aquí Para tener mis cosas Tengo el objetivo El trípode Esto para cargar el altavoz Y para cargar el móvil Que ya veis Que tengo esto reventado Y pillé lo primero que tenía por ahí Y digo mira Lo dejo aquí Y ya lo tengo Así que nada Este era el gimnasio Como veis Es bastante simple Pero tengo de todo O sea Cuando digo de todo Es de todo Con esto puedo hacer de todo Con la barra puedo hacer press militar Sentadillas Press banca Luego con el banco puedo hacer aperturas Press banca con mancuernas De todo Trabajo últimamente más Con ejercicios más simples Como por ejemplo Bueno más básicos Luego lo que sería Extensiones de tríceps Lo hago todo con esto Me lo pongo aquí O me lo pongo aquí Como bien veréis por aquí Tengo esta polea Que bueno Tengo esta polea Donde puedo hacer las extensiones De tríceps aquí Y ya veis que es bastante simple Pero de verdad Es que puedo hacer de todo Con todo esto Así que nada más Espero que os haya molado mucho el gimnasio La verdad que me hace mucha ilusión Tener esto por aquí Ya sabéis que os iré actualizando todo De cómo va evolucionando el gimnasio La verdad que me hace mucha ilusión Tener esto en casa Ya que es un privilegio Y bastante grande Tener espacio Para montar esto en casa Y nada Ha sido una inversión muy grande Que recuerdo que quiero Ver muchos likes y suscripciones Para traer su vídeo Y repito una vez más Gracias por todo el apoyo Que me dais a diario Ya que todo esto Es gracias a vosotros Bueno Vamos a probar la bestia Ya es hora de probar Lo que sería el soporte este Ya sabéis que yo usaba Esos dos soportes de madera Que seguridad ninguna Porque se podía irla para atrás Aparte era muy bajo Y la tenía que sacar con mucha fuerza Y nada Con esto la verdad Que soy bastante contento Ya que Está bastante bien Obviamente he probado ya Las series de aproximación Y ahora vais a ver Cómo Digamos van esos 30 kilos por lado Que ya es un peso ya bastante notable 30 kilos por lado Mi intención es Tocar unas 8 o 10 aproximadamente Y a ver si hay suerte Probo ya los 40 kilos por lado Que Lo voy a pasar un poco más Porque no me llega El peso que tengo aquí O sea En cuanto a discos de grandes No tengo Me llega hasta 35 por lado Pero lo que puedo hacer Es coger una bolsa Ponerla en cada lado Y poner Pues lo que serían Pues discos pequeños De 5 o 10 kilos O algo así Pero bueno A meterle caña A probar esto con 30 kilos por lado Y a ver cómo va la cosa So you can do shit like just lying in my face Never say never but my heart is severed I don't think I ever want to see you again I gave you trust and you gave me lust I guess I deserve it for fucking a friend I can look in your eyes and see when you're lying So how you gon' look at me trying to pretend I've been running from demons so gotta get high I smoke me a blunt to reset my mind I smoke to the face cause I'm gonna get paid Regardless of what the fuck I do tonight She been on my mind She know I'm shy Lo malo de esto Es como no tengo a nadie ahí detrás Voy un poco cagado Ya que como veis la última La he luchado a muerte Pero para sacarla ya Te destrozas O sea para sacar la gala ya Te destrozas Y bueno No sé de cómo lo haré Intentaré a lo mejor llamar a mi hermano Bueno uno de mis dos hermanos Que me ayude Pero bueno Ya veis 8 repeticiones No está nada mal Al principio sí que es verdad Que lo habréis soltado Que he sacado la barre Pensaba que haría 1 o 2 Pero ya veis que Una de mi mentalizo Pa 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 Y a tope tío Vamos por un camino